Todos los porteros con las palmas Todos los porteros con las palmas Todos los porteros con las palmas Es que no se paga a ser rico gobernado Todos los porteros con las palmas Saludos y domingo para continuándoles Saludos para todas las palmas Desde que ya no me subieron Para las turritas, ya no me subieron la cosita Los trabajos también como siempre se siente Para cualquiera también Cuando son esta canción El que no salta Está zarpado de gobernado Y encima Encima lo miren y recopran pagando en la casa A ver que se hace cargo ¡Sí, cabrera! ¡Van a grabar un date! ¡Van a grabar un date! ¡Van a grabar un date! ¡Van a grabar! Música ¡Vamos! ¡Vamos!